Este es el pañuelo de la señorita Matilde. Piensa en los meses que llevan junto y hazle un nudo. Después, entiérrale este clavo en el nudo. Deja el pañuelo acá y repite después de mí. Te pido que intervengas con tu justicia y separes a Rafael y a Matilde, cuyo amor y deseo no me han traído más que miseria y tristeza. Te pido que intervengas con tu justicia y separes a Rafael y a Matilde, cuyo amor y deseo no me han traído más que miseria y tristeza. Bien, entiendo por qué tu tío insiste en humillarme. ¿Cómo se atreve a la gracia de mi padre, por favor? Bueno, es lo que piensa. Tú sabes que ese hombre fue el que arruinó a mi padre, ¿no? No. Tu padre se arruinó solo porque él hizo mal los negocios, Rafael. Fue culpa suya, no de mi tío. Te desconozco. Nunca habías pensado así, Matilde. Bueno, es lo que pienso. ¿Qué te pasa? Yo era tu mara y yo no me siento bien. Permiso. Encárgate de ella. Ahora, saca a Matilde del camino. Soy yo quien debe estar con Rafael. Piense a quedarte ahí toda la noche, amor. Si tanto te molesta a mi tío, hubiese sido mejor que no vinieras, Rafael. Yo vine para estar contigo, Matilde. Bueno, no lo parece. Lo único que has hecho toda la noche es criticar a mi familia. Te gusta o no, damas en cien a mi tío. Oye, ¿qué te pasa? A mí no me pasa nada. Aquí el problema eres tú. Eres un resentido. Sabes, yo encuentro que es mejor que hablemos mañana. Sí, yo también encuentro que es mejor. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? ¡Oh, mamita! ¿Cuántas veces te he dicho que lo haga y le será un brujo porquería? ¿Qué es lo que querís que te ponga de patita en la calle? ¡Oh, señora, por favor, no! Mamita, yo se lo pedí. ¿A quién le estáis haciendo daño, tontona? ¿A quién le estáis haciendo esto? Contéstame, te dije. A Rafael San Luis, mamita. ¿A don Rafaelito? ¿Pero por qué? Es que yo estoy enamorada de él. Y esta es la única manera que encontré para acercarlo a mí. ¡Claro! ¡Con brujería! No me quedo otra. ¡Ay, Dios mío! ¿Y usted debería apoyarme? ¿O acaso cree que me case con un muerto de hambre? ¿Qué te pasó? No, prima, ¿nunca te había visto así? Ay, no sé, no sé, Leonor, pero me siento muy extraña. Lo trataste muy mal. ¡Ay, le dije cosas horribles! Cosas que ni siquiera pienso. Ya, tranquila, prima. ¿Ese se enojó conmigo? ¿Y si no quiere verme nunca más? No, no, no. No digas tonteras. Rafael se ama. Esta es la primera vez que peleamos, Leonor. Ay, tengo miedo. Ay, tengo mucho miedo. Te juro, por Dios, que no pude controlarme. Pare que la cita Matilde se peleó con el joven Rafael. Ay, no te metas. Es donde no te llaman, pal, esa. Uy, pero si es verdad. Una vez que estaba encerrada en la pieza la cita Leonor, estaba llorando. Oiga, pobrecita, ¿y eso por tanto por amor? ¿Y eso para quién es? Para joven Martín. ¿Seguro debe estar estudiando? Hay que ver lo mucho que te importa ese revoltoso, maloliente y viojento. Mira, nosotros no tenemos na' que ver con ese joven, ¿ah? Tú tenés que fijarte en lo que tenés más cerca. ¿Y a quién tengo cerca yo? ¡A Leusebio, pa! ¡Ah! ¡A Leusebio! ¡A este perejil sin hoja, pa, abuelita! No lo vamos a comparar con el joven Martín. Mira, si seguís pensando en ese joven, yo, yo te voy a moler a palo. ¡Ay! Déjela, déjela, déjela. Ella sola se va a dar cuenta de que yo le convengo. ¿Qué se le ofrece, señora? Bueno, yo vine hasta... hasta esta casa tan distinguida que tiene usted, ¿no? Cosa más elegante, los paños, cortina que tiene, por Dios, la felicito. Vengo porque quiero convidar a su sobrino a una comilona que le estoy preparando, especialmente a él, es que el Rafaelito es mi regalón. ¿Su regalón? Claro, es que es tan... tan educado, tan buena persona que... Y, bueno, mis cabros todos le tienen tanto cariño, por especial la de Laida, que me salió tan fina, tan bien, tan señorita, tan educada. No me diga. Señorita Clara, ¿es idea mía o a usted no le gusta nada que el Rafaelito nos visite? No, no me gusta. ¿Quiere saber por qué? Tengo la impresión de que lo que quieren es embaucar a mi sobrino. ¿Pero qué me está diciendo, por Dios santo? ¿Pero por la Virgen Santísima? Yo soy una persona decente, perdónenme. ¿Qué? Yo tengo clase también, pues entonces... ¿Por qué cree usted que le podríamos hacer una cuestión así? ¿Que por qué creo eso? Su hijo ha venido varias veces a molestar a mi sobrino. ¿Podría preguntarle a él qué es lo que pretende? Quiero que me diga que cresta fuiste a hacer esa casa, y me lo voy a decir ahora mismo, a favor. Que cresta fuiste a hacer la casa a un Rafael San Luis. Mamita mira, fui a la casa de ese pije, para que le quedara bien claro que con la hermanita mira no se juega. Yo no necesito que me cuides, menos tú. Ahora me decís eso. A ver, cállense los dos. ¿Qué es lo que está pasando con don Rafael, a ver? ¿Hay algo que yo no sepa? Nada, mamita mía. Lo que pasa es que esta cabra, Alessa, se hace ilusiones con ese fuche. ¿Y cuál es el problema que se hace ilusiones? ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Una familia de piojento? ¿Que no podemos parejarnos con esa gente? No, mamita. ¿Y entonces? No, no, no. ¿Ya? ¿Te sabe cómo son esas personas? Bueno, y nosotros somos una familia con dignidad. Si la de Laida está enamorada de don Rafael San Luis, escúchame lo que te voy a decir. Hay que ayudarla para que esa cuestión tire barrilla, para que surja, ¿me entendí? Pero no abortillarla para abajo, para turdío. Yo quiero que mis dos hijas queden bien casadas, caramba. Debo confesar que Martín ha hecho un trabajo extraordinario. Él me propuso exportar trigo. ¿Y el negocio resultó redondo? Sí, bueno, yo me alegro mucho que estés funcionando tan bien, don Damaso. Bueno, yo hace un tiempo le dije que debería dedicarse a la exportación, papá. Sí, a exportar incompetentes, como Damaso, por ejemplo. Podríamos ser tan felices, sería tan maravilloso poderse deshacer de tanto hombre inútil que hay en Chile. Mamá, Damaso es muy hábil con los negocios. ¿Y tú crees que se necesita mucha habilidad para prestar plata? Disculpe, mi abuelita, pero mi padre nunca ha sido un prestamista. Agustín, ¿puedo ofenderme solo? Es un placer, papá. Ah, antes de que se me olvide, escuché que el señor Errazuri está vendiendo un cabriolet muy parecido al de Clemente. No, tienes que comprárselo, Agustín. Este niño no puede seguir andando a pie como un indio. A ver, creo que suena de partir. Martín, usted también viene con nosotros al día de campo organizado por Clemente. Yo se lo agradezco, don Damaso, pero no creo que sea conveniente que vaya. Yo creo que sí. Clemente busca limar aspereza con usted y esta es una buena oportunidad. No insistas. No te daré más dinero. Pero, papá, por favor. Deberías seguir el ejemplo de Martín y ponerte a trabajar. Martín, Martín, estoy harto de oír hablar de Martín. ¿Por qué me comparas con ese provinciano? Porque él, a diferencia tuya, hace algo con su vida. Ponte a trabajar. ¿Qué estoy oyendo? ¿Mi nieto trabajar? Ah, abrazo visto, por favor. Escúcheme, doña. Yo, a la edad de este, ya estaba trabajando. Gracias a eso soy un hombre de fortuna. ¿Fortuna? Gracias a que te casaste con mi hija. Ya, pues, vamos andando. Abuela, por favor, usted tiene que ayudarme. Yo no sé que se le metió a mi padre en la cabeza. ¿Por qué me humilla de esta manera? No se preocupe, mi amor. Su abuela se va a preocupar. No lo tiene que preocuparse a usted. Papá, en un minuto estoy listo. No, me cuida. Venía a decirte que estoy muy contento con el cambio de actitud que has tenido con Clemente. Me alegro. No sé qué se debe, pero demuestra claramente que está madurando. Gracias, papá. Leonor, Clemente es un excelente muchacho. Con el tiempo vas a creerlo mucho. Buenos días. Adelante. Permiso. Pero, mi... Adéchate, pues. Como se nos arregla el día, parece doña Bernarda y la mirita. ¿Qué los trae por estos lares, mis bellas damas? Bueno, la niña amaneció hoy día pensando en usted. Y como estábamos cocinando, le trajimos este dulce camote que está para rechuparse los bigotes, oiga. No tenía nada que molestarse, no había pa' qué. Pero si no, ninguna molestia. Pues si usted dentro de poco va a ser parte de la familia, ¿no? Cuando sea capitán. ¿Qué le parece, mirita? ¿Está contenta por mi ascenso? ¿Está feliz? El que tiene que estar feliz es usted, no yo. Oye, pero tenés que ser más amable, vos cabras. Es que no quiero ser más amable con este hombre. Edelmi, Edelmira. Ay, perdónenla, ¿no? Es que amaneció media pensionada, pero... Ella está aquí corta las huinchas por casarse con usted, fíjese. Ja, 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 ja.